Parte de la campaña de bajarle la moral al gobierno, yo debo rechazar ese informe inconcluso, que no ha cumplido las etapas del debido proceso con el gobierno regional. Nosotros hemos actuado de toda buena fe, entregamos toda la información, y ellos tenían una etapa de presentarnos la información para levantar las observaciones, dicho que nunca han hecho, y ahora el señor controlador sale por un caso aislado, de un maestro que dice, e incluye en su informe, que parte de su recorrido, e hizo una asamblea para participar en el paro, y él lo interpreta y generaliza, que son los fondos que se han ido a financiar la huelga o el paro de Cajamarca en la defensa de los recursos, y con lo cual es falso, vamos a saber responder, que pedo reunirme con los responsables de la sugerencia. Todos estos dineros están orientados al fortalecer la organización de los maestros, su capacidad de intercambio de experiencias, y con ello la calidad de la educación. Es un proyecto que está cerrándose, que quedó de la gestión anterior, y que nosotros hemos tenido la responsabilidad de culminar. ¿No con la rendición de cuentas ese informe? Ese informe es incompleto, sus declaraciones del contralor son incompletas. No es la verdad lo que está diciendo el contralor. No he tenido acceso al informe realmente contraloría, pero se va a explicar todo, porque eso es lo que ocurre en un informe de estos. Entonces, hay que hacer el descargo respectivo, hay que explicar cómo se va el proceso, que ahora que critiquen y que digan por qué se imprimieron folletos, por qué se imprimieron volantes. El gobierno central paga millones en este momento sobre el tema de propaganda, que también no intervenga pues a la PCM. ¿A quién paga, presidente? A medios de Lima, en Lima el gobierno nacional, para sus proyectos, para que la minería es también responsable, y la minera igual. Entonces Cajamarca tiene que defenderse de una remedia del Estado y de las transnacionales. Cajamarca cuenta con el apoyo de su gente, de su sacrificio, de su gente, de los transportistas patriotas de su región. Entonces, no es que aquí vengan a decir que la gente se moviliza porque le pagan. ¿Ha recibido ya la invitación de la Comisión de Administración del Congreso de la República para hacer este informe sobre lo que se le ha imputado? No, yo lo he escuchado a través de un congresista, creo que es Martín Belaunde, un polérico señor que tiene ya su corazón bien marcado a la derecha y además casi vocero de la CONFIEP. Entonces, lo entiendo y lo comprendo que en esa comisión él va a querer convocarnos. Que convoque... Lo estaría convocando para marzo, el manifesto. Sí, porque más adelante no puede, porque... Pero sí va a acudir. No, vamos a acudir a todas las convocatorias. En la Asamblea de Cusco se abordó el caso Conga con los presidentes regionales. Lo he propuesto, hay todo un intento. Nuestro presidente de las regiones, el señor Villanueva, por buscar un acercamiento, tendrá su proceso. ¿Es posible ese acercamiento con los presidentes? Está trabajando. ¿Es un buen mediador en este conflicto, presidente? Creo que Cajamarca tiene su gobierno regional y sus organizaciones. Cualquier mediador que seleccionemos o que busquemos será de consenso. Yo no me puedo adelantar a buscar... Bueno, él está buscando que se respete a los gobiernos regionales. Él está buscando eso, porque le hemos informado que estamos intervenidos por el gobierno nacional. En la entrevista a un medio nacional, usted dijo que se plantea un nuevo estudio en el caso Conga. ¿Reafirma eso, presidente? Fue el pedido que hicimos anteriormente. Para nosotros ahora el proyecto Conga con todo el foro que tenemos es inviable. Es un proyecto que tiene una ordenanza regional 36 y que eso se va a pelear en todos los estamentos. Pero ganar en el tribunal constitucional y va a ser una conquista del proceso de regionalización. Presidente, una última pregunta. Usted, en su alentación a los maestros, dijo que el conflicto Conga ya no se va a resolver con diálogo, sino con fuerza. Con relación de fuerzas. En política se habla dos meganismos. Con diálogo es cuando hay partes dispuestas a escuchar. Y con correlación de fuerzas es cuando el tema es un tema estrictamente de carácter de decisión política. Que solo lo puede resolver el presidente de la república. Y el presidente de la república tiene dos caminos. Ir por la fuerza que tiene el Estado y a favor de Yanacocha. O hacer caso a la correlación política-social que tiene el movimiento social de respaldo de Cajamarca. Son dos caminos. A mí no me va a venir a llevar a una conversación para convencerme. Que no me va a convencer de nada. Entonces, por eso me dicen intransigente. Entonces, por eso he señalado que el tema es ahora de la gran unidad del pueblo de Cajamarca. Y del pueblo peruano. Para frenar la irracionalidad del modelo económico extractivista. Estoy trabajando para llevar adelante la defensa de nuestra región. Y del pueblo peruano. Gracias.